Bueno, estamos después del acto que vimos en la imposición de nombre de Adelie Jaurig y al Sagardín Maternal. ¿Y ahora? La verdad, ¿cómo les va primero? Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Sensaciones, quiero que me cuentes. Porque no debe ser fácil. A ver, antes que nada, buen medio día, saludarlos. Es una mezcla de sensaciones, por un lado de muchísima alegría, muchísima satisfacción del trabajo que se ha realizado, muchísima responsabilidad, más que todavía es como una... Más que la semana pasada. Totalmente. Y que ya el pueblo nos ha ungido, nos ha acompañado como... para que lo representemos dentro del Consejo Deliberante. Y bueno, esto también es un espaldarazo y sobre todo un voto de confianza. A que tenemos que trabajar con los pies sobre la tierra, con humildad, con muchísima capacidad, pero hay que trabajar. Y ahora sí, ya con todo el espectro electoral, todo que se hizo extremadamente largo, esta cuestión electoral, ahora sí, ya no hay nada que nos pueda distraer como espacio y hay que ir avanzando. Adelie. Bueno, como decía Iván, ya este proceso se había hecho bastante extenso. Estábamos agotados de tanto trabajo, pero bueno, la verdad que terminó todo de manera muy positiva. Bueno, nos levantamos creo ya del lunes por la mañana, por lo menos yo con... Me levanto esperanzada todas mis mañanas. Realmente, como dice el dicho, buena mañana, verdad, se hizo real, así que la verdad que así nos estamos levantando. He hablado con muchos vecinos, con mucha gente y la verdad que es eso lo que se respira, como un clima de calma, un clima de esperanza, terminar el año de una manera tranquila, con muchas expectativas para el año que viene. Sabemos que el año que viene va a ser un año difícil, esto no se resuelve de un mes para otro, se sabe, pero la cuestión va encaminada por un lado muy positivo, así que eso nos tiene recontra contentos. Yo agrego algo, que es algo que lo hemos charlado en todo este tiempo, que cuando hablaban tanto del voto bronca, terminó siendo lo que decíamos, que era el voto esperanza, el voto, no vamos a decir de alegría, pero es un voto de confianza hacia algo positivo. Sí, sobre todo, haber superado la campaña del miedo, una campaña que excedió todos los límites, desde lo económico, nunca se había hecho una campaña tan costosa en Argentina, desde los límites morales, desde los límites éticos, desde la responsabilidad, que tenemos todos aquellos que comunicamos, que estamos frente a un cargo, y de todos los que se paran frente a una cámara o van a defender una idea. Ahí tiene que haber una responsabilidad, esto nos tiene que enseñar, que tiene que haber una responsabilidad de lo que decimos y de lo que hacemos. Sí, como dice Iván, creo que la campaña del miedo que se ha realizado quedó más en evidencia, todos los ciudadanos a nivel nación, en Salto por supuesto también, a quien realmente le terminaron teniendo temor, porque realmente la campaña del miedo fue, se pasaron, se pasaron y realmente no, no, que tocaron temas muy delicados, tocaron el tema, se metieron mucho con los chicos, viste, hay cosas que uno no puede jugar con esas cuestiones, hay que tomárselo en serio, porque, y bueno, y la gente terminó realmente teniéndole miedo a personas que realmente se hacían llamar que no, que eran por demás de segura. Exactamente, el límite, la familia, las creencias, el respeto a la persona, no se puede perder nunca, eso es, creo que es. Pero que no me cabe duda que debe ser así, y segundo, que mucha gente tiene temor, por ejemplo, tampoco se puede cambiar de un día para otro muchas cosas, eso tiene que seguir funcionando de una manera, no se puede cambiar ni el 11 de diciembre, ni el 20, ni el 4 de enero, lleva tiempo. Y, primero que Javier se va a encontrar con esto que está pasando en la Argentina, con, primero, seguramente, no sé si va a haber algo más de devaluación, creo que sí, porque está atrasado todo, pero en realidad, el que sabe un poco más de economía, por ahí, se encamina a las cosas de otra manera, pero me parece a mí, que no se pueden cambiar ciertas cosas, que la gente tiene que estar tranquila, porque esto va a llevar un tiempo la transición. Yo creo que en ese aspecto, se respira otra tranquilidad, no hubo corridas, no hubo mayores cuestiones, los mercados, que a ver, para muchos son malas palabras, pero que en todo el mundo se miran. Sí, es lo que maneja la plaza del mundo. No podés vivir. Sí, números históricos llegaran. En una esfera, a ver, te dicen que se respira otra tranquilidad, entonces, más allá de que hay personas que creen que los mercados y el mundo y la globalización, es el mundo en el que vivimos, tenemos que empezar a entender que hay ciertas reglas, que como vos decís, no las vamos a cambiar, por más de que no nos gusten, sino que tenemos que saber cuáles son, para poder utilizarlas, para lograr un mayor bienestar para nuestro país. Exactamente. No se pueden cambiar de un día para otro, entonces yo creo que hay que hacer una transición tranquila, hay que llamar un gobierno de unidad, fundamentalmente, porque lo decían los dos, más en la última parte del discurso, y Javier siempre lo dijo, ya te digo, y hay cosas que no se pueden tocar, no se pueden cambiar. Es cierto. En la última semana, no sé si, después de todo lo que habían dicho de la escuela pública, la escuela pública va a seguir existiendo, la salud pública va a seguir existiendo. Bueno, esta parte de la campaña del miedo que han hecho, decían falacias, mentiras abrumadoras, que no eran así, y creo que casi el 60% de los argentinos lo pudo entender, ni hablar los ciudadanos de Salto, hemos hablado mucho, hemos dialogado mucho con la gente de Salto, creo también que esto es algo fundamental, que yo siempre lo digo, y es que las cosas no se hacen detrás de un escritorio, hay que salir a hablar con la gente, y quedó en evidencia que el justicialismo estaba muy, muy, muy distante de la gente, porque no pudieron palpar toda esta situación, no fueron números cercanos, no fueron dos, tres puntos arriba, en Salto también ni hablar, y a nivel nació también, las provincias, lo que fue Santa Fe, Mendoza, Córdoba, realmente fueron, la gente necesitaba ser escuchada. 22 provincias acá nada. Totalmente, bueno, y era una cuestión también necesaria, porque obviamente siempre se le ha criticado el tema de la representatividad, el tema de lo que ha sido la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero siempre olvidándose que lo más importante acá es la voluntad popular. Bueno, números en salto, nosotros tenemos más o menos de lo que habíamos manejado, cerca de un 60% en favor de Javier Milei, y un 60%, sí, arriba, ¿no? Fue un poquito más, todavía no vi los cómputos finales, nosotros sí lo que hicimos fue mesa por mesa, relevarlas, se perdieron creo que en tres mesas por cinco votos, siete votos la máxima, y se llevó a ganar en mesas por más de 100 votos, así que ha sido, después tenemos el Excel, te lo alcanzo como para poder tenerlo, pero bueno, en estos días ha sido bastante también, con muchas reuniones, muchas reuniones de trabajo, mucho manejo de tener que estar, bueno, la verdad que se viene un momento, como dijiste, donde ahora no hay que perder un minuto, es la realidad. Bueno, ahora, ustedes son el nexo entre salto y el presidente. Por supuesto, desde siempre trabajamos con los equipos de la Libertad Avanza, así que hay que trabajar más que nunca, yo quiero hacer hincapié en que todos los vecinos de salto, o sea, no todos es una manera de decir, pero gran parte de los vecinos de salto, apostaron a la cabeza de nuestro espacio, y eso para nosotros tiene un rol fundamental, desde ya siempre veníamos comprometidos, pero con esto nos da más fuerza para seguir comprometiéndonos, porque realmente tuvieron mucha confianza en nuestro espacio, así que agradecerle a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, a los productores agropecuarios, a todas las personas que confiaron en que vaya mi ley de nación, así que eso hace que nos comprometamos más, y como decías vos, vamos a hacer el nexo entre lo que es salto y nación, por supuesto. Porque muchos dicen, eh, la obra pública, la obra pública va a seguir existiendo. Por supuesto. Así que... No, y de mejor calidad. Totalmente, hay que gestionar. Exactamente, ahí es donde cambia un poco el paradigma a lo que se busca hacer, es el tema de la gestión. Claro. A dónde van los recursos, cómo van los recursos, de qué manera se asignan. Bueno, a ver, yo creo que la historia nos ha marcado, la historia de nuestro país nos ha marcado, que cuando se da demasiadas prerrogativas el Estado, y el Estado a la vez no controla, como si fuera el bolsillo propio, se cometen extremadamente cantidad de abusos. Es más, hay un montón de causas penales que se están siguiendo por esa cuestión, y que no toman relevancia pública, porque bueno, hay algunas que tienen mayor o menor relevancia, pero bueno, uno que está en lo que es la parte legal, ve que hay un montón de causas, desde cosas chiquitas, es decir, cuadras, hasta autopistas, ¿sí? Eso lo hemos visto bastante, y realmente creo que también es importante que la gente entienda que va a haber un respeto irrestricto por la Constitución Nacional, ¿sí? Hay que empezar a revalorizar lo que es nuestra Carta Magna, lo que son nuestros derechos. Entonces, cuando tengamos alguna duda, consultemos a la Constitución, que la hemos visto todos en la secundaria, y veamos si hay algo que se puede hacer o no se puede hacer. Más hoy en día, lo que se está planteando desde el espacio es la independencia del Poder Judicial con su propio financiamiento, con lo cual, menos aún se van a poder cometer ilegalidades, porque ya no va, el Poder Judicial no va a depender financieramente del Poder Ejecutivo. Entonces eso le da una mayor libertad y mayor control para evitar esas cosas. Y ahora, la cantidad de proyectos que tiene Salto en sí, ¿ustedes tienen que comprometerse también para trabajar por Salto, ¿no es? Por supuesto. Siempre. Fue nuestro enfoque principal, trabajar para Salto, que es nuestro querido Salto, donde uno vive, donde uno quiere que se desarrolle nuestra familia, nuestros hijos acá, amamos Salto, así que por eso estamos acá, por eso nos comprometimos en esto, por Salto. ¿Qué opinan de esto de la llegada de la Universidad de Salto? De llegar de... Lo que hablaba con los pibes el otro día, yo charlé con los chicos de Inés Indar, charlé con los chicos de Revolce, el desarraigo para esas localidades que por ahí cuesta mucho. Vos que sos... Ahí tomo la posta, exacto. El desarrollo lo sufrimos los que somos nacidos en pueblo, yo viví toda mi vida en GAN, hasta que me tuve que ir a estudiar, es la realidad. Es difícil, y más también para mi generación, para los que están trabajando, que también es válido decidir empezar con una vida laboral después de la escuela y encontrarte que en tu pueblo, si no entraste en alguna empresa, que hay pocas, o en algún cargo público, no hay trabajo. Entonces tenés que venir de Parasalto, tenés que cambiar quizá el confort de estar en tu pueblo que naciste, que viviste en tu localidad, por buscar acá un lugar por alquilar, por ejemplo, como le ha pasado mucho de gente que ha ido conmigo a la escuela. Y volviendo al punto de lo que es el tema de la universidad, todo lo que sea educación es fantástico, hay que darle para adelante, es más, tenemos que incentivar a que vengan más universidades, no solamente la UBA por su chapa, por su trayectoria, podemos hablar con la Universidad de Rosario, podemos hablar con la UNOVA, la UNOVA la tenemos acá a la vuelta de la esquina, al revés, o sea, yo soy más localista en ese sentido, y viniendo, habiendo estudiado en facultad, en universidad pública y en universidad privada, en las dos, con Tildur en las dos, entonces esas cosas te hacen también tener un panorama más amplio, es decir, educación es educación, hay que velar por más educación, más educación pública, más educación privada, hay que fomentar mucho lo que es la educación terciaria en Salto, tenemos un instituto muy importante que es el que funciona en el San Martín, que hace una labor de años en la formación profesional, porque no es profesional, no solamente son las carreras tradicionales, no, no, por supuesto, es decir, es la capacidad que tiene un vecino, una persona para ejercer su trabajo de la mejor manera, su función o su herramienta, entonces, es una usina de generadores de profesionales, de enfermería, de docencia, de administración, de temas ambientales, de producción, que hay que apostar también ahí, hay que saber gestionar para ampliar el abanico, no solamente quedarnos con lo que es buenísimo, ojalá se pueda concretar, un obra B factiblemente difícil, es la realidad y la podemos discutir en cualquier momento, totalmente, pero no por eso uno le va a poner palos en la rueda, todo lo contrario, vamos a ayudar a que sea factible, si, se llegará o no se llegará por las cuestiones que veremos, pero nosotros vamos a apostar mucho a la educación, y hay ordenanzas, hay proyectos que ya están marchando, que se han paralizado en el tiempo, que van a ser los que vamos a empezar a retomar. Perfecto, así que bueno, ardua tarea que les queda. ¿Vos sabés que te noto desde el otro día, cuando te sentaste ahí y cerraste la charla el otro día, un cambio en el tono de voz, más segura, no sé si con más ganas debe ser, ¿puede ser? ¿Me equivoco? Sí, la verdad que, bueno, la mayoría de los que me conocen saben que yo nunca estuve en la política ni inmersa en esto, y a lo primero yo me daba mucho temor porque era un terreno como todo, lo que siempre digo, a lo nuevo uno le tiene miedo, no sé, temor, y la verdad que a medida de que uno va viendo lo bueno que uno puede contribuir desde el pequeño lugar, y cómo esas pequeñas cositas que uno va haciendo, ayuda a la gente. Aparte, vos vas viendo los frutos. No, no, es realmente, no me quiero emocionar, pero es tan gratificante poder desde el lugar de uno poder aportarle un granito de arena a un pueblo como Salto, que es el que uno quiere tanto. Yo no quiero dejar de agradecerle a los fiscales, a toda la gente que se comprometió con nuestro espacio, a todos los chicos de la juventud libertaria, a toda la gente de nuestro equipo, y como vuelvo a decir otra vez a los fiscales que se pusieron a 10, que dejaron a su familia, a toda la familia, a los fiscales que también nos hicieron el aguante porque por ahí estuvieron con los matrimonios con sus hijos cuidándolos todo el día. O sea, fuimos un gran equipo a todos los fiscales de nivel Nación porque esto, como dijo Javier Milei, los votos estaban, pero había que cuidarlos y creo que toda la gente supo entender este mensaje entre líneas que nosotros siempre dábamos, que era cuidar los votos, que es algo fundamental. Así que sí, yo hoy estoy muy convencida de que desde mi lugar, con Iván y con todo el equipo, vamos a poder hacer mucho para Salto. Esto para nosotros es un recién empieza, es un comienzo de poder hacer mucho. La verdad que tenemos muchas ganas y creo que es con lo único que uno puede lograr hacer cosas, con trabajo. No hay otra, no hay otra. ¿Hay juventud libertaria? Sí. Muchísimo. ¿Muchas? Muchísimo. Es uno de los espacios más fuertes que tenemos dentro de nuestro grupo y realmente trasciende, es decir, no solamente, nosotros no nos planteamos como un grupito de juventud, sino como parte de la estructura que nosotros estamos trabajando. ¿Y usted? Totalmente. No hay sector de jóvenes, sector de dirigentes, sector de personas. No, no, somos todos, realmente es horizontal. Es horizontal, nosotros tenemos reuniones semanales donde vamos planteando, donde todos pueden opinar, donde cada opinión la vamos analizando. Hay mucha proactividad, realmente nos llena de los chicos, por decirle chicos, uno ya está un poquito más de entrada en año. Pero lo que sí hay que entender también es que la juventud, el pibe joven hoy, ve las cosas de una manera, que por ahí nosotros la vemos distinta. Yo lo dije en una entrevista, creo que ya habíamos tenido acá, que sirve porque ellos ya lo entendieron. Ellos ya lo entendieron, vienen sin los vicios que nosotros teníamos del no te metas, esto es complicado. Los chicos se meten, totalmente, pero no solamente se meten, sino que vos, teníamos los fiscales, los chicos de 16 años fiscalizando, 18 años, pero no porque fueran chicos, sino porque hay que, nosotros también como espacio tenemos que entender de que hay que darle el lugar real, porque si no yo te digo, vos participás, pero te quejo a un costado, eso no sirve. Sirve que tengan protagonismo y están recontracapacitados. Siete de la mañana estaban firmes, no es que se quedaron dormidos, había que llamarlos, uno o dos fiscales que no pudieron ir, eran gente más grande. Claro, y la juventud no... No compromiso. Total, pero compromiso absoluto. Y sobre todo también compromiso en lo que quieren de acá en adelante. Tienen una visión a futuro de sentirse protagonistas, de transformar la realidad en la que vivimos, que no es poca cosa. Nosotros venimos de años oscuros, en los cuales nos han enseñado, nos han querido imponer, que es lo que hay, que no se puede cambiar esto, que esto va a ser siempre así, y esto no es siempre así. Y entonces, estar con gente joven que realmente lo ve, y ve en nosotros la posibilidad de transformar esto, no solamente que te llena de orgullo, te hace emocionar, sino que también te da todas las energías para lo que viene. Y te hace decir, bueno, estamos por el camino correcto. Pase lo que pase, estamos por el camino correcto. ¿Escucharon el discurso de Millet? Después, cuando... Sí. ¿Qué les pareció? A mí me gustó. Sí, no, bueno... He hecho mano, le digo. Sí. He hecho mano. Quedó en evidencia, bueno, lo que decíamos, ¿no es cierto?, de las personas del espacio de él. Muchos hablaban que era una persona exclusiva, que decía cualquier disparate y demás. Y cuando realmente se tuvo que poner serio, y, ¿no es cierto?, con los resultados y demás. Se vistió traje corbata, de cambio. Sí, por supuesto. Yo estoy más que segura que él no nos va a defraudar, y que realmente, por los números, mucha gente tal vez había votado en un principio a otras fuerzas, pero también ahora le puso su voto de confianza, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va a haber que trabajar para justamente retribuirle a esas personas que le dieron el voto de confianza, y estoy más que segura que así va a ser. Totalmente. La verdad, un gran cambio, la gente lo interpretó de esa manera, y la gente le dio, le dio con todo, le dio esa posibilidad de que sean, porque aparte en todos lados, en todas las provincias, ya te digo, excepto, bueno, creo que Formosa, Santiago Lestero. Sí, Formosa, y acá en Buenos Aires fue por centésimas. Sí, pero Santiago también, y Formosa creo que, y Buenos Aires, pero realmente... Son realidades, realmente, que uno ve de voto cautivo bastante importante, que ya se veía venir, pero realmente... Pero en La Matanza hubo lugares donde ganó mi ley. Eso solamente fue la parte del sur, de lo que es el cordón del conurbano, y ni siquiera la parte norte, con lo cual no estamos hablando de un apoyo, como hablamos, por votar en contra de, sino que es un voto a favor, y sobre todo también, a ver, es el mensaje que la sociedad quiere dar, y es el mensaje que nosotros también, incorporándonos a la política, queremos dar. Que la gente, a ver, y es un poco lo que quería mencionar, que vos le decías de Magalí, para uno es un orgullo que alguien que viene de la calle, que está todo el día, que labura, que tiene su familia, que es una persona de bien, apueste a acompañar, porque eso es lo que uno tiene que generar, uno tiene que ser lo suficientemente generoso, como para que los vecinos, el que le interese, lo pueda hacer, y que conozca que hay algo distinto, porque nosotros en nuestro espacio lo que tratamos de hacer es que todos se sientan bien, que no hayan agresiones, que se respete la voluntad, que se lleven adelante las ideas con firmeza, Hay que generar confianza fundamentalmente. Totalmente, y la política es lo que hace la gente, no es lo que nos dan. En un grupo político no es que la política es de una manera, sino que la política son personas. Entonces, mientras más personas buenas hayan política, más buena va a ser la política. El problema es que si nosotros nos dejamos, no participamos, dejamos por miedo, por temor, por lo que sea, no participamos, y le damos lugar a los malos. Hay que involucrarse. Total siempre. Pasó con el tema de los votos en blanco, que se decía que iba a haber muchos votos en blanco, y la gente se involucró. Muy poco, muy poco. Bueno, pero estos números los tuvimos gracias a que la gente se involucró, hizo valer su derecho de ir a votar, de no quedarse en su casa. Mucha gente se fue de vacaciones, pero volvió el domingo para llegar a la elección. Yo estaba en la escuela de San Martín, estaba todo muy calmado, tipo 3 de la tarde, empezó a caer gente, 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 y eso seguro que eran personas que por ahí se habían ido el fin de semana y se tomaron con compromiso ir a votar. Y como dice Iván, eso hace que uno sea protagonista de la propia historia que quiere hacer, ¿no es cierto? Es cierto, es cierto. Es así, realmente. Yo igual siempre pensé que no iba a haber tantos votos en blanco, pero viste que se decía mucho. Sí, porque en las elecciones generales hubo un 10% de votos en blanco. Hubo, pero yo después dije, yo los argentinos, yo sabía que nos íbamos a despertar y que el argentino es algo maravilloso y al argentino le gusta que le vaya bien, le gusta trabajar, le gusta hacer las cosas en equipo, son gente de bien. Viste que el argentino es un espécime muy particular a nivel mundial. No, por supuesto. Nos pasa en todos los sectores. Vos estás por ahí, vivís afuera y te das cuenta lo lindo que es el argentino. Viste, por eso, yo sabía que se iban a involucrar y es lo que pasó, realmente fue increíble. Bueno, lo que nos caracteriza es la calidez humana. Sí. Entonces, esa calidez humana es la que tenemos que llevar a todos lados. En ninguna parte se abraza la gente, en ninguna parte se besa, nosotros somos así. Es así, tal cual, y hablar. Bueno, las felicitaciones de vuelta y el compromiso ahora es el doble. Sí, y un último mensaje. Quedamos a disposición de todos los vecinos, de los vecinos de Saldo, porque bueno... Repetime después dónde están ahora porque la gente lo... San Martín sería Rivadavia y Cerrito. Sería de San Martín la continuación. Exactamente. Estamos ahí en la esquina, ya es el lugar ahí que vamos a quedar de forma permanente. Después vamos a pasar... El comité sería. La sede. Yo soy más viejo. No, pero el comité tiene otra connotación política, nuestra sede, búnker. Si no está ahí. El búnker es un caso de guerra. Para mí es la sede, por eso te lo dije primero. Pero bueno, también hay libertad. Nuestro paso es libertad, que lo pueden llamar. Es la segunda casa, que se yo. Estamos ahí, bueno, ya después vamos a pasar igual horarios que vamos a estar nosotros particularmente, que somos los concejales electos acá en Salto, para que los vecinos puedan ir a plantear sus inquietudes, a charlar, a llevar sus ideas. Nos están realmente dando, tirando, acompañando con un montón de ideas que vamos a llevar adelante. Y que la verdad que uno las quiere cumplir a todas, pero como siempre digo, vamos a hacer algo que sea confiable, paso a paso, o de forma colaborativa, de forma profesional, trabajando, y siempre por el bien de Salto. Sí, lo que queremos hacer es darle otro color al Consejo Deliberante. Lo que queremos es que la gente se involucre, porque el Consejo es la voz del pueblo. Es cierto. Entonces, queremos que la gente se involucre un poco más. A veces pasa que las mismas personas, por ahí no tienen ni idea de lo que se trata, o no tienen noción, por una cuestión de desconocimiento, que no se hacen públicas las cosas. O sea, se sube a la página de YouTube, pero por ahí no se viraliza mucho. Entonces queremos que vengan, que se acerquen, no importa de qué espacio sean. No importa de qué partido, porque acá lo que siempre nosotros decimos, lo que queremos es lo mejor para Salto. Si vienen propuestas de otros espacios que son buenas y le van a hacer bien a Salto, van a tener nuestro acompañamiento, porque nosotros acá lo que queremos es que le vaya bien a Salto. Así que invitamos a toda la gente que ya después por ahí vamos a poner un horario. También creo que no hay que perder el contacto personal, no hay que perder la humanización de la política, porque si no nos alejamos. ¿No hablaron con nadie de los radicales, de Junto por el Cambio? No, no hemos tenido charlas con nadie. Estamos enfocados en el tema del balotaje. Está bien. Es parte de mucho trabajo. ¿Y ahora el 10? Bueno, el 10. ¿Por Dios, por la patria? Por supuesto, por supuesto. Tal cual. Es así. Alcuna de Dios va a empezar a demandar, se va a armar un lío. Sí, sí, sí. Pero bueno, va con las creencias, ¿no es cierto?, de cada uno. Cierto, es cierto. Bueno, pero ahí es donde va la responsabilidad de cada uno. Tenemos que... Es lo que yo arranqué un poquito de la charla. Sí. Es ser responsable con lo que decimos y con lo que hacemos. Seguro. Es la única manera y es lo único que nos va a llevar. Más en comunidades como la nuestra, donde nos conocemos todos y donde, a ver, yo pretendo seguir viviendo acá todo el resto de mi vida. Entonces, tenemos que hacer las cosas. Tengan en cuenta que ahora la responsabilidad... Sí, totalmente. Totalmente. Felicitaciones, Walter. Seguramente lo vamos a estar molestando bastante. Todo lo que necesitan. Hacemos una pausa, Walter. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!